Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su residuo Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana Llamasá, San Cristóbal y La Mata de Falfán Vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos Bienvenidos al mejor canal del mundo Señores, un aviso de Hades Vamos a estar dando un aviso de la administradora de subsidios sociales Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar Pues sin más preámbulos vamos a continuar con las informaciones Miren La administradora de subsidios sociales Hades emitió un aviso hoy en la mañana Señores A partir de ahora Preten mucha atención Este video tendrá que ser compartido Para que no solamente los beneficiarios se enteren Sino todos los proveedores de la red RAS O sea, de la red diabatecedores del programa Súperate Resulta que a partir de ahora Habrá un horario fijo Para el consumo de la tarjeta Súperate Y por qué es esto Y cuál es el horario Lo primero es Que el horario a partir de ahora será de 7 de la mañana A 10 de la noche Ese es el horario Pero por qué han tomado estas decisiones Por las siguientes razones Valga la redundancia Después de algunas investigaciones La red O Hades Se ha Dado cuenta Que en el fraude Que fue cometido en meses pasados Por clonaciones Estos fraudes Una gran mayoría Fueron cometidos En horas de las madrugadas A partir de las 10 de la noche Hasta las 7 de la mañana Los malhechores duraban la noche entera Con las tarjetas clonadas Para que sepan eso O sea clonando tarjetas Y consumiendo Entonces por eso Han tomado esta decisión Repito De 7 de la mañana A 10 de la noche Ahora bien Transacciones Escuchen bien Escuchen bien Para que después no digan Si se buscan un problema Que no se lo advertimos Si usted Como colmadero Porque el beneficiario No tendrá prácticamente Ningún problema En este sentido Pero el colmadero Si Podría hacer Que le quiten el borifón Y que le cierren El negocio Si usted Tranza O le vende A un A un beneficiario De superate Después De la 10 De la noche O antes De las 7 De la mañana Se entenderá Que es Un fraude Que usted Estará cometiendo Un delito Para que sepan eso Entonces Les exhortamos A todas No solamente A los beneficiarios Sino A los comerciantes Que se lleven De las reglas Y así Eviten Todos Esos problemas Así que ya Ustedes saben Mi gente Bueno Por otro lado Yo quiero comentar Que siguen Que siguen apareciendo Los problemas En la plataforma Beneficiarios Que se les refleja El depósito En Hades En línea Cuando van A los comercios Se enteran Y se dan cuenta Que no tienen Fondo Dice saldo Insuficiente Para que sepan eso Entonces Yo creo que es Momento De que la Administradora De sus Hidros sociales Comience A resolver Esos problemas Y yo creo Que deberían También Que cuando se reflejen Los pagos Porque los beneficiarios Lo ven Que se reflejan Que el banco Comience A distribuir De una vez Y que no Haga tanto Revuelo Como pasa Cada mes Hay un detalle Para contestar A una beneficiaria Que me escribió A través De Instagram Donde Me decía Que ella Trabaja En una zona Fágica Y que Su sueldo Es de 13.900 pesos Y que a veces Cuando ella Trabaja Horas Etras En el mes Su salario Aumenta Hasta 20.000 pesos Y como Le reportan Esos 20.000 pesos Ella no ha podido Ser Beneficiaria Del Programa Súperate Porque le reportan 20.000 pesos Y como ya ustedes saben Política de Súperate Es que si usted gana Por encima Del sueldo mínimo Tengo entendido Que sería 20.000 pesos Que no es El sueldo mínimo Pero esa es La La política Que si usted gana Más de 20.000 pesos O llega a los 20.000 pesos Usted no puede ser Beneficiaria Del programa Súperate Ahora bien Ella dice Que es una madre Soltera Y tiene Tres niños Cosa que Deberían Tomar En cuenta Señores Una madre Soltera Y con varios Hijos No puede Mantener Una vivienda Con 20.000 pesos Yo creo que Deberían Incluirla De todo modo Por otro lado Señores Fulcan Seguimos Con Fulcan Aquí Hay dos Personas Que el Presidente Tiene Caritismo Hay dos Personas Que Que reciben La protección Del presidente Y cuáles son Fulcan Y Tony Peña Guava Para que sepan Eso Fulcan Lo cancelan Del Ministerio De Educación No Que lo Cancelaron Que lo Cambiaron De puesto Porque ahora Es Ministro De la Presidencia Sin cartera Señores A Fulcan Lo sacaron De educación Y lo pusieron Como ministro De la presidencia Entiéndase Bien Sin cartera Porque parece Que el hombre No es bueno Con el dinero Entonces Hay otra persona Que debería Ser No 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 Transferido A otra institución Cancelado Aquí No hay un hombre Que haya cometido Más errores En el gobierno Del PRM Que el señor Tony Peña Guava Si comenzamos A contar Los errores De Tony Peña Guava Con Las ayudas Señores No terminaríamos Para mi fue un placer Compartir Estas informaciones Chao Y nos veremos En la noche En una transmisión En directo A las 8 de la noche Si te gusta Lucir bien A la moda Con marca Reconocida De alta calidad Dirígete a la tienda Danny Fashion Con más de 19 años En el mercado Somos Representantes De marcas Exclusivas Como Anthony Morato Calvin Klein Blue Country Adidas Y mucho más Con dos sucursales Una en Yamasá En la calle María Matilde Esteve Al lado De la iglesia Católica Con el teléfono En pantalla Y la otra En Israel En la bienvenido Creales Número 16 Plaza Aura Danny Fashion Marcando las diferencias En el vestir de oro